Buenas gente de Palabras Mayores, el día de hoy fue la Asamblea Distrital por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad de Bogotá. Estos espacios deberían servirnos como una especie de preparación de lo que debería ser ese partido unitario. Estamos todavía con muchos de los rezagos de la competencia entre las izquierdas y sus diferentes facciones. Fue muy difícil concertar de manera articulada un trabajo real de coordinación del espacio por todas las fuerzas del Pacto Histórico en Bogotá. En términos logísticos y metodológicos, creo que hubo muchos problemas. A pesar de eso, creo que fue un espacio valioso, fue un espacio de conversación. Bueno, yo dije en la palabra que pedí de tres minutos, primero, y a mí me parece que tanto Carlos Fernando Galán como Enrique Peñalosa son operadores políticos de un modelo de ciudad que es un modelo de ciudad del gran capital, de los verdaderos dueños del país. Mencionaba a alguien que de hecho mencioné acá en este canal, el señor Ignacio Pombo Villar, que hasta el día de hoy sigue haciendo parte de la junta directiva de la ETB y de la junta directiva del Grupo de Energía de Bogotá. Ese personaje está ahí por su relación con los hermanos Vargas Lleras, por su relación con el negocio inmobiliario en Bogotá y con una empresa en particular que es RB Inmobiliaria, que maneja por lo menos un billón de pesos en la sabana de Bogotá. Explique también José Antonio Vargas Lleras, donde está hoy, que es presidente en el Codenza. Ernesto Vargas Lleras, porque es clave también para entender los intereses del poder real en una ciudad como esta y cómo esos intereses han configurado la ciudad para las ganancias del gran capital, de los verdaderos dueños del país. Podría mencionar también, por ejemplo, a Sandra Forero como la concejal de Camacol en estos momentos en el Consejo de Bogotá y que hace parte de la bancada del Centro Democrático. Y una serie de personajes que más allá de sus particularidades y personalidades, pues representan intereses muy concretos de esos dueños del país. Lo segundo que dije fue desmontar esa idea de política de austeridad que nos está imponiendo. Este centro desteñido en alianza con la extrema derecha y en particular en Bogotá con el Centro Democrático. Porque Carlos Fernando Galán sacó un decreto de austeridad bajo algo que es real y es que la ciudad tiene problemas fiscales muy serios. Y ese decreto de austeridad se institucionaliza en la discusión del Plan de Desarrollo en Bogotá. Se aprueba impulsada por la bancada del Centro Democrático y es particularmente por un concejal que es Daniel Briceño. ¿Y por qué es una política de austeridad neoliberal? Porque se enfoca primero en hacer recortes en los derechos sociales de las mayorías excluidas de una ciudad como esta. Entonces dicen que por los problemas fiscales que se tienen en la administración pública lo que hay que hacer es recortar en el derecho al trabajo, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, en las pocas conquistas que se tienen en la institucionalidad y que se han logrado arrancar después de décadas de peleas. De hecho hoy, por los recortes en contratos de prestación de servicios en todas las instituciones de Bogotá, el mismo Carlos Fernando Galán le ha reportado al Consejo que ha ahorrado por lo menos unos 131 mil millones de pesos este año. ¿Cuál es para mí la posición, digamos, de izquierda y progresista? No negar la necesidad de tener una política de austeridad, pero de hablar de una política de austeridad republicana. Empezaría los recortes precisamente por los privilegios de los funcionarios públicos. No hay ninguna justificación para que un funcionario público tenga privilegios pagados con el dinero público, que es precisamente el dinero de nuestros impuestos. Un solo ejemplo, las camionetas que le van a comprar nuevas a Carlos Fernando Galán van a costar un poco más de 3 mil millones de pesos y eso ni siquiera está en discusión dentro de la política de austeridad. Y podríamos seguir de ahí en adelante con un montón de prerrogativas que tienen funcionarios. Precisamente esa austeridad pasa por una concepción de extrema derecha, de cuál debe ser la idea de Estado y es que debe ser un Estado pequeño y un Estado que solo se dedique a la seguridad y a defender la propiedad privada. Lo que defendemos desde la izquierda y lo que defendemos desde el progresismo es que las instituciones públicas deben estar para servirle al público. ¿Y para qué? Para nivelar la cancha. ¿Y para qué? Para garantizar esa promesa de que todos somos iguales. Y eso es una línea roja. Un Estado no es una empresa. Y ahí hay una conversación importante y es cómo la inversión pública le genera valor a la sociedad. Cuando hablamos de invertir en salud, en educación, cuando hablamos de invertir en programas sociales, en subsidios específicos para las empresas, estamos hablando de inversión pública. Y eso no debe ser considerado un gasto siempre y cuando se dirija de manera efectiva a los sectores que los necesitan. ¿Por qué es inversión? Porque genera valor. De hecho, hay un estudio que revisé hace poco del Departamento Nacional de Planeación que explicaba que por cada peso que se invierte en esta clase de políticas públicas en Colombia se genera por lo menos 0,85 pesos adicionales a la economía colombiana. Entonces, en vez de hacer esa masacre laboral que está haciendo Carlos Fernando Galán en Bogotá para ahorrar 131 mil millones de pesos, ¿cuánto valor se le hubiera generado a Bogotá si esos 131 mil millones de pesos se hubieran invertido a través de las instituciones de Bogotá? No estamos hablando lo suficiente de todas las prerrogativas, privilegios que la tecnocracia neoliberal que hoy ocupan las instituciones de Bogotá le están dando a los grandes contratistas. No solo se trata de la construcción de la primera línea del metro se trata también de la avenida 68, se trata también de cualquier otra troncal de Transmilenio se trata también de cualquier gran obra que, por una concepción neoliberal del Estado desde hace más de 30 años, se las entregamos para que las construyan privados pero estos privados tienen demasiados beneficios bajo el esquema actual de contratación a eso se le suma que, por lo menos esta tecnocracia que hace parte de ese núcleo duro del peñalosismo que ha gobernado esta ciudad varias veces en los últimos 20 años tiene un sesgo que la privilegia y le da prerrogativas que no se merece y no sanciona a los contratistas cuando debe ustedes lo pueden ver con lo que ha pasado con la avenida 68 y su retraso de dos años lo pueden ver con el retraso de casi el 40% de la construcción del viaducto de la primera línea del metro lo pueden ver en las otras troncales de Transmilenio lo pueden ver en el deprimido de la 72% de la construcción también de la primera línea del metro se está favoreciendo a los contratistas, no se los está sancionando no se les están haciendo un seguimiento serio cuando están usando nuestro dinero público para enriquecerse porque no están construyendo las obras a tiempo y cuando no pasa lo que hacen es darles extensiones y mayor dinero de nosotros que somos los contribuyentes Política de Bogotá sin hambre 2.0 de Carlos Fernando Galán Por decisión política del gobierno distrital de no aceptar ninguna clase de colaboración con el gobierno nacional no se haya, digamos, promovido un punto de abastecimiento alimentario que se están, digamos, sacando adelante desde el Departamento de Prosperidad Social liderado hoy por Gustavo Bolívar o sea, no solo es eso, sino también la negación, por ejemplo, del multicampus en Suba también, por ejemplo, el hecho de los cambios que se le sugirieron a la primera línea del metro para que no generara tantas afectaciones en eso de, por ejemplo, el Regiotrán del Norte que también es un proyecto que había quedado consignado en el Plan Nacional de Desarrollo pero que este gobierno distrital descartó es también el hecho de que el objetivo que se impuso Carlos Fernando Galán con este tema de Bogotá sin hambre 2.0 me parece un poco mediocre porque al final lo que dicen es que tienen la meta de reducir a la mitad el hambre de Bogotá en estos tres años y medio y digamos que existen los recursos, la capacidad institucional para reducirla por completo pero no se quiere hacer porque realmente el objetivo no es reducir el hambre y que ningún bogotano o bogotana se acueste con hambre en esta ciudad el objetivo real es entregarle esa política a grandes consorcios económicos a cajas de compensación familiar cuando se podría hacer de otra manera como lo propone el gobierno nacional entregarle, digamos, el despliegue de esa política a las juntas de acción comunal, por ejemplo a las asociaciones de padres de familia, por ejemplo seguimos privatizando el Estado bajo la excusa de que lo hacen de manera más eficiente pues es muy grato siempre encontrarme en estos espacios con gente por este canal en particular y me alegra mucho el alma saber que de alguna manera u otra mis palabras le llegan a muchísima gente y espero poder seguir como compartiendo mis opiniones y lo que estudio y lo que creo que se debe hacer en este país con ustedes durante muchísimo tiempo muchísimas gracias gracias